Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy tenemos una nueva cita con las manualidades y un proyecto interesante que les traemos el día de hoy. Vamos a trabajar figuras en plastilina. Para esto trajimos al mejor el día de hoy, el profesor Camilo. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Felices de tenerlo en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros y compartir este maravilloso talento. Bueno, sin más, vamos a ir por la lista de materiales y ya volvemos para que trabajen con nosotros este hermoso proyecto. Bueno amigos, sin más, espero que ya tengan todos sus materiales en casa. Y vamos a empezar con un proyecto muy bonito, ¿verdad profe? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a enseñarles a ser un jugador de la Selección Colombia. En este caso vamos a ser a cuadrado, pero pues quiero que tengan en cuenta que ustedes pueden hacer el jugador que quieran, del equipo que quieran, con los colores que quieran, porque esa es la ventaja que nos brinda la plastilina. Ok, entonces sin más, vamos a poner mucho cuidado de paso a paso y vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con color verde, que va a ser la base de nuestro jugador, pero pues lo que les digo, la plastina que hay en la casa funciona. Entonces en este caso pues vamos a utilizar color verde y vamos a empezar a hacer una bolita. Recuerden ustedes que siempre lo que hemos dicho, la base de nuestros proyectos en plastilina es una bolita o un óvalo para empezar a trabajar cada parte del proyecto. La vamos a aplanar con las palmas de las manos, nos podemos apoyar si quedemos en la mesa. Sería algo así, como una especie de moneda. La verdad es que nos quede gruesito. Sí, para poder poner los palillos que son la estructura de nuestro muñeco y que se pueda sostener. Quedemos pendientes todos allá en casa, por favor, de este paso a paso. Listo, entonces tenemos ya nuestra base. Entonces vamos a empezar a construir el personaje. Nosotros vamos a utilizar como estructura palillos o montadientes que pueden tener, la mayoría de gente tiene en la casa, ¿no? Ok. Vamos a poner uno acá y otro acá. ¿Ese serían las piernas? Sí. Ok. Y vamos a empezar a hacer los guayos. Entonces para los guayos vamos a utilizar, en este caso color negro, pero pues podemos utilizar los colores que queramos. Profe, ¿y esa estructura de los palillos para qué nos sirve? Para que el muñeco no se vaya a caer, para poderlo sostener, para que lo podamos llevar, ponerlo en algún lado. Para que tenga mayor estabilidad. Estabilidad. Ok. Bueno, en este caso los guayos o los zapatos son dos bolitas. Entonces, bueno, aquí te lo aumento los palillos. Vamos a poner uno. Tenemos proyectos muy lindos el día de hoy que nos ha traído el profesor. Y, pues, bueno, en nuestra mesa de trabajo los tenemos. Esta linda princesa la trabajamos también, muy parecida a la técnica que vamos a trabajar el día de hoy, que es sobre caricatura. Listo. Entonces tenemos nuestras dos bolitas y nuestros palillos. Entonces una vez ponemos las dos bolitas volvemos a clavar los palillos para que sostengan los guayos y nos los sostenga la base. Listo. Vamos a empezar a hacer las piernas de nuestro jugador. En este caso vamos a utilizar plastilina de color café, pero, pues, podemos hacerlo del color que nosotros queramos. De acuerdo, futbolista, que vayamos a hacer, ¿no? Exacto. Ok. Podemos hacerlo color piel. Bueno, en fin. Vamos a coger un poquito de color café y vamos a empezar a cubrir los palillos. Bueno, aquí vimos que primero colocamos los guayos y luego pusimos los palillos. Por lo general se trabaja para proporciones desde abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, lo último que uno termina haciendo es la cabeza. Entonces vamos a forrar los palillos de esta manera. Ustedes pueden darle la contextura al jugador que quieran, ¿no? Si quieren hacerle las piernas gruesas o... Vamos a hacer como medio flaco. Vamos a hacer un cuadrado flaquito. Como medio ágil. Como medio ágil, como es él. Perfecto. Entonces, listo. En este tipo de proyectos lo que se debe conservar es, bueno, su esencia, pero tratar de darle un realce diferente por medio de la caricatura, ¿verdad, profe? Claro, y cada persona o cada uno le puede dar el estilo que quiera, ¿no? O sea, lo que hablamos, ¿no? Esto es como para que nosotros solo damos una pauta de lo que queremos que hagan, pero pues igual la gente en la casa lo puede hacer como quiera. Listo. Tenemos las dos piernas de nuestro jugador. Listo. En este caso voy a utilizar color blanco para las medias, pues porque es el uniforme que actualmente tiene Colombia, pero pues ustedes si quieren hacerlo de un equipo de acá, de Bogotá o de afuera, pueden utilizar el color que quieren. Entonces vamos a hacer una tirita de color blanco y la vamos a poner sobre los guayos. Ok. Y allá tendríamos las medias de nuestro jugador. Una y la otra. Siempre guardando muy bien los detalles que vayamos a trabajar. Bueno, y en casa también el acompañamiento con los niños para que puedan hacer este lindo proyecto. Más que todo por el tema de los palillos, es mejor que los acompañemos. Es mejor que lo hagamos con el papá o con la mamá. Debe ser un proyecto muy chévere de trabajar en familia. Listo. Entonces tendríamos así ya las medias. Ok. Vamos a hacer la pantaloneta. También vamos a utilizar color blanco, pero pues puede ser... Azul, verde, del equipo que quieran. La idea es que dejen volar su imaginación. Aquí les damos una pequeña pauta y ustedes ya dejan volar la imaginación y pueden hacer proyectos grandiosos. También pueden hacerse todo el equipo de fútbol, ¿no? También, si quieren. Aprendiendo a ser un jugador, uno no puede hacer los otros 11 jugadores. Con este paso a paso que estuemos el día de hoy lo pueden sacar mucho, 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 mucho provecho porque ustedes pueden, lo que dice el profesor, de uno tomar la muestra y a poder a salir uno y los demás jugadores. Bueno, vamos a hacer la pantaloneta igual. Es casi la misma forma como hicimos las medias. Ponemos... Lo ponemos encima y lo cerramos así. Una tirita y la ponemos encima. Miren qué práctico y sencillo hacer esa pantaloneta. Listo. Y si les recordamos, tengan cuidado que los palillos pues tienen filo, tratar de no chuzarse, estar pendientes de eso. Listo. ¿Y cómo va esa pantaloneta? O sea, ¿cómo trabajamos la parte inferior a la parte superior para que nos dé una mayor estabilidad y un mayor realce al proyecto? Listo. Listo. Vamos a hacer la otra pantaloneta, la otra manga pues, por decirlo de alguna manera y igual, una tirita, la aplanamos y la ponemos. Los mismos palillos nos van dando la estabilidad del proyecto, nos van dando la forma como debemos irlo trabajando. Ok. Entonces, ahí tenemos la pantaloneta, después de que la tengamos, la vamos a pegar. Que nos queden las dos piernas juntas. Listo. Entonces, estamos así. Y por arte de magia, tenemos la pantaloneta de cuadrado. Por ejemplo, hay una cosa que ustedes pueden dejar volar su imaginación también y es que en este caso yo le voy a hacer unas linecitas a los guayos de color blanco. Pero ustedes pueden hacerlos. Ahora los guayos son de colores amarillos, rosados, morados, fucsia. Entonces, los pueden hacer del color que quieren, los pueden decorar como quieran. Vamos a dejar volar esa imaginación. Bueno, pero mucho cuidado este pequeño paso a paso que les trajimos y ustedes van a hacer grandes estructuras también si así lo quieren. Y bueno, capacitándose con los mejores. Recuerden que en pantalla aparecen los datos de nuestros talleristas, donde los pueden conseguir, donde pueden tomar los talleres con ellos. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes también de esta información. Bueno, estamos todos así. Ya están los zapatos, los guayos, perdón, las medias y la pantaloneta. Vamos a hacer la camiseta. ¿Listo? Entonces, va a utilizar color amarillo, que podría ser blanca, roja, lo que quieran. La camiseta es muy sencilla, es hacer como una especie de cuadradito o rectángulo. Ok. Aquí estamos trabajando con una plastilina tipo profesional, tipo industrial. Profesional, pero ustedes en su casa pueden utilizar la que quieran, ¿no? No hay problema. Entonces, que puedan conseguir los materiales muy cerca y cualquier plastilina nos sirve, ¿no, profe? En cualquier papelería ahí, en la papelería de barrio, siempre hay plastilina. Vamos a conseguir todos nuestros materiales muy cerca para que ustedes puedan trabajar este lindo proyecto. Listo. Entonces, vamos a hacer como una especie de rectángulo. Perfecto. Sí. Y lo vamos a poner encima de nuestros palillos, teniendo cuidado de venirnos a chuzar. Profesional, ¿quiere un personaje XY de una caricatura de un personaje? ¿Usted los hace también? Claro. Nos buscan ahí en las redes sociales a nosotros. Nosotros hacemos caricaturas, dictamos talleres, tenemos un canal de YouTube donde hay tutoriales para hacer figuras más complejas, para que la gente las pueda desarrollar en la casa con calma. Entonces, por ahí nos pueden contactar, nos escriben y nosotros contestamos absolutamente todos los mensajes. Perfecto, perfecto. Tenemos la camiseta ya hecha. Listo. Listo, entonces, ahí vamos avanzando. La decoración de la camiseta, le pueden hacer lo que quieran. En este caso yo voy a hacerle como una especie de puntico blanco. Sí. A un lado. Será como el escudo, ustedes pueden hacer el escudo que ustedes quieran, yo voy a hacer una bolita y le voy a poner un puntico rojo. Estamos imitando. El escudo de la selección, sí, pero pues si fuera otro equipo pues lo pueden hacer ahí como quieran. Este paso a paso que acabo de hacer, profe, es muy interesante y es la misma técnica con la que hacen los ojos. Exacto. No hay una bolita y una bolita encima. Y lo que hace es que se vea como si fuera pintado y no fuera plastilina. Entonces, mucho cuidado con el paso a paso que estamos haciendo. Listo, entonces vamos a empezar a hacer el cuello de nuestro personaje. Para eso vamos a usar un palillo, la mitad lo podemos partir. Y lo vamos a poner en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que nos pueda dar, podamos sostener la cabeza. Ok, para que nos dé mayor estabilidad en la cabeza a nuestro proyecto. Entonces, lo tenemos así. Voy a utilizar el mismo color, del color de la piel del jugador, pero puede ser color piel, amarillo, como quieran. O sea, no hay ningún problema con eso. Si vamos a hacer la James, entonces vamos a utilizar color piel. Color rosado. Listo. Entonces, vamos a hacer como una especie de conito o triangulito y vamos a recubrir el palillo. Que nos quede solo un pedacito de la punta descubierto para poder clavar la cabeza. Ese sería con el fin de poder también que tenga la mayor estabilidad en la cabeza, ¿no? Exacto. Sí. Y que se nos sostenga, ¿no? Ok. Entonces, de esta manera, ¿no? Y que no se nos vean los palillos. Recuerden ustedes que los terminados de los proyectos, de lo que es la carta de presentación de ustedes, de su trabajo. Entonces, si ya lo vas a utilizar como una fuente de ingreso, bueno, entonces los terminados son esenciales y no podemos ver que se nos vean los palillos porque, bueno, creo que no es la mejor opción, ¿no, profe? No. Y vamos a hacer el cuello de la camiseta, que en este caso creo que lo vamos a hacer de color blanco. Entonces, una tirita aplanada. Ok. La ponemos así. Cubriendo todo el cuello. Sí. Entonces, de un lado y del otro. Estamos simulando el cuello, ¿no? Vamos a hacer una camiseta tipo B. Ajá, exacto. Lo general, si simulamos el cuello, llevo una tirita a un lado y otra al otro lado. Listo. Listo. Entonces, ya tenemos el cuello de nuestra camiseta. Yo le quiero poner a la pantaloneta unas linecitas azules a los lados para que no quede tan sencilla. Ustedes lo pueden decorar en su casa como ustedes quieran. Aquí les damos una idea, una muestra de cómo lo pueden hacer y ustedes en casa ya... Exacto. No tiene que ser exactamente el mismo muñeco que se nos saca. Exactamente. Pero bueno, también si lo quieren hacer exactamente, también. Tienen la base, tienen el paso a paso. Sí, es válido. Para que empecemos a arreglar. Entonces, vamos a hacer los brazos de nuestro personaje. El mismo color. Los brazos son súper sencillos. No nos vamos a complicar, ni vamos a hacerle muchos dedos ni nada. Sino vamos a hacer dos tiritas simplemente puestas a los lados. Bueno, esos proyectos que tenemos acá. Tenemos un proyecto muy lindo acá, profe, y son las manos de este perrito. Sí, que se pueden hacer goticas poniéndolos en las manos, pero pues bueno, ahí ya nos necesita más agilidad, más tiempo. Y es un proyecto más realista, ¿no? Sino que entonces lo que estamos proponiendo acá es que ustedes lo puedan hacer en sus casas, con sus papás, con el abuelito, con el que quieran. Entonces vamos a hacer, de hecho son las dos tiritas, pero pues acá les vamos a mostrar cómo se hace. Dos tiritas de color, de color de la piel del jugador y las vamos a doblar así. Les vamos a poner acá, como si tuviera las manos en la cintura. Ok. Ok, y la otra exactamente igual. Si quisiéramos, se me ocurre en este momento hacer un balón de fútbol y ponerlo en la base, sería perfectamente valido. Ok. O si quisieran hacer un jugador de básquetbol también, o sea, como que esto es un punto de partida para que ustedes lo hagan como ustedes quieran. Esa puede ser la base, para que ustedes puedan hacerlo también. Y recuerden que pueden ver este video, repetirlo para donde ustedes quieran y pueden ver el video todo el tiempo. Listo. Entonces vamos a hacer el otro brazo que es igual, exactamente igual, como lo hicimos. Entonces una tirita, sacamos punta. Sí. La doblamos, pues igual pueden ponerlo en la posición que quieran, ¿no? Si quieren ponerlo, pongamos que esté con el brazo hacia, con la mano hacia frente. No nos complicamos con las manos, ¿no? Hicimos fue aplanarlo ahí un poquito y ponerlas. Listo. ¿Qué nos faltan? Las mangas de nuestro jugador, porque si no quedaría como si estuviera con camiseta mangasiza. ¿Con esqueleto? Sí. Entonces, nada, igual como hicimos lo de la pantaloneta, que es como una tirita. Y vamos a envolverla alrededor de los brazos. Y vamos a ponerla alrededor de los brazos. En todos los detalles que lleva este proyecto, pero sin duda sé que lo pueden hacer ustedes en sus casas. Y hacemos el otro. Con esto también se pueden hacer maquetas, ¿verdad? Claro que sí. Maquetas, inclusive para el colegio cuando lo ponen a uno a hacer cosas de esas, pues nada más divertido que hacerlo con plastilina, ¿no? Sí, totalmente. Plastilina, y no es tóxica, ¿verdad? Ya ahorita en este momento la plastilina ya la podemos conseguir y no... No, y mira que por ejemplo hay una cosa buenísima y es que la plastilina de Colombia es una de las mejores que hay a nivel mundial. Muy importante ese dato. Entonces, la industria colombiana a nivel mundial es muy buena en la plastilina. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar y estar con otros amigos que hacen lo mismo, piden que les llevamos plastilina de acá. Una carta de presentación del trabajo colombiano. Bueno, vamos a hacer... Ya terminamos las mangas. Ustedes las pueden decorar. La camiseta tiene tres linecitas azules si quieren ponérselas. En este caso la vamos a dejar así. Y vamos a hacer la cabeza de nuestro personaje. Entonces, sencillo. Vamos a coger el mismo color con el que estamos trabajando nuestro jugador. Y vamos a hacer como una especie de óvalo. En este paso ya estamos llegando como a la parte final, que es la cabeza. La cabeza. Y la vamos a poner mucho cuidado allá a nuestra cabeza, a nuestros ojos, para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, yo voy a hacer como una especie de óvalo. Y la vamos a poner ahí. Le pueden dar la forma a la cabeza que quieran, ¿no? Sí, eso es servido. La caricatura permite la libertad de hacerla más redonda, más cuadrada, triangular, como quieran. ¿Listo? Entonces, ¿con qué seguimos? Vamos a hacer las orejas. Las orejas de nuestro jugador son súper sencillas. Una bolita aplanada. Y la ponemos así. Detalles muy importantes, pero que van a enriquecer nuestro proyecto. Y en la otra de la misma manera, ¿no? Bolita aplanada. Y la ponemos así. Pero bien, las orejas pueden ser grandes, chiquitas, redondas. Según la personalidad de nuestro jugador. En este caso, pues, quedaría así, ¿no? Y entonces, vamos a continuar con una de las cosas más divertidas de hacer, que es el cabello. Aquí. Entonces, los jugadores, así como las personas, tienen diferentes cortes de cabello. Entonces, en este caso, pues, uno los puede hacer como uno quiera. En este caso, vamos a poner goticas. Entonces, vamos a empezar a ponerlas así alrededor de la cabeza. Hermoso proyecto. Bueno, ¿quién dijo yo en casa y quién va a hacer este proyecto y quién nos va a mandar muchas fotos? Esperamos ver los proyectos de ustedes también en redes sociales. Claro, buenísimo, que nos los compartan y nos muestren cómo les quedaron sus jugadores. Claro, para que ustedes les muestren a sus talleristas que realmente han hecho la tarea, que han cumplido con el objetivo que les traemos. Y muy chévere verlos de otros equipos, no sé, otras cosas. Sí. Y mirar que cada uno haga su versión de... Y de hecho, profe, que es que todos no tenemos como esa misma perspectiva al hacer un proyecto. Claro. Entonces, a todos nos va a quedar diferente. Todos tenemos ese tipo diferente, ese tic diferente para hacer las cosas y cada uno va a quedar muy honesto. Diferente. Y hay una cosa muy importante en esto y nosotros siempre lo hemos recalcado y es que la gente tiende a tislar. A usted le queda bonito y a mí me queda feo o cosas de esas, ¿me entiendes? Y cada uno tiene su versión diferente de hacer las cosas. No es bonito ni nada. No, son diferentes, sencillamente. Es totalmente diferente al que están haciendo ustedes en casa y no implica que eso sea feo o sea bonito, ¿no? No, no, estamos aprendiendo. Pero sí, realmente las bases que les traemos es para que ustedes puedan hacer algo muy bonito también. Listo, tenemos ya el pelo de nuestro jugador, entonces quedaría algo así. Igualito cuadrado, no me pueden decir que no. Y entonces vamos a hacer la nariz de nuestro jugador, que puede ser una bolita aplanada. Sí. Puesta así, para no complicarnos. Y los ojos, entonces van a ser dos bolitas, vamos a hacer dos bolitas aplanadas blancas. Muy bien, ustedes se dan cuenta que la plastilina es uno de los elementos que es de muy fácil manejo y adquisición. Entonces con más veras podemos hacer este y muchos muñecos más. Como pueden ver, aquí tenemos el chao, el chapulín colorado, que es una de las grandes leyendas que tenemos. Tenemos a Denosario Rex, tenemos a los personajes de Esponja y tenemos una princesa. Son todos esos personajes hechos en plastilina que ustedes pueden también aprender a hacer con nuestro tallerista. Bueno, vamos a hacer los ojitos de nuestro jugador. En este caso los hice negros, pero pueden hacerlos del color que quieran. Un cuadrado, cuando vea su caricatura se va a poner feliz. Y le vamos a poner unas cejas que son dos pedacitos negros, dos tiritas negras arriba de los ojos. Esto sirve para ver la expresión al jugador. Y por último vamos a hacer la boca. Yo voy a utilizar rosado, pero pueden hacerla roja, negra, el color que quieran. Y no nos complicamos, hacemos una tirita. Listo. Y la ponemos ahí. Y está listo nuestro jugador para empezar el partido. Bueno, como se pueden dar cuenta, ha sido un proyecto sencillo, un proyecto paso a paso que hemos traído el día de hoy. Profe, le agradecemos mucho por tu compañía, por ese paso a paso tan lindo. Perfecto. Y sin más, invítalos a todos a visitar sus redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Klee Industries, en Instagram como Klee Industries. Y tenemos muy importante el canal de YouTube para que entren y vean más tutoriales y más, tenemos consejitos ahí de plastilina y todo para que los que les guste la plastilina y a los que no les guste también, conozcan un poco de nuestro trabajo. Bueno, amigos, sin más, quiero invitarlos a ustedes para que nos continúen siguiendo nuestro canal de YouTube, para que nos dejen sus inquietudes, que quieren ver, qué tal les parecen nuestros proyectos que les traemos día a día. Y bueno, para que compartan todos nuestros videos y hagan todos los proyectos que tenemos para ustedes. Sin más, amigos, hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.